el venado parque ecológico tristemente así es como quedó el parque del venado en total abandono aquí damos inicio a este vídeo y como nos podemos dar cuenta estas eran las jardineras de este que fue en su momento un bonito parque el parque del venado todavía se conservan aquí los botes de basura miren vamos a explorar ahí y pues recuerden que este lugar ya lo habíamos visitado hace como medio año así amigos como ya algunas personas ya sabemos este anteriormente fue el parque del venado muy conocido aquí en san andrés tuxtla aunque debo de recordarle amigos que esto eran los baños de este parque es la única construcción que hay ahí está el asta de bandera este vídeo es muy especial y muy rifado porque a este lugar hemos entrado sin permiso y empezaremos la investigación de hoy aquí la iniciamos prácticamente este es el baño y pues daremos un pequeño recorrido aquí es el baño de de hombres ya está lo vinieron a rayar por supuesto que aquí no hay nada ya como lo habíamos observado y aquí ya se robaron el otro accesorio que había y pues acá también se lo han robado este lugar tiene mucha historia mucha leyenda y más cuando se hace de noche viene lo sobrenatural este lugar se da un poco de miedo porque aparentemente no hay nada pero sí hay algunas parejas vienen por aquí y seguiremos recorriendo este lugar este lado está la virgen de guadalupe podemos observar que arriba ya está hay panales de abejas estamos dando un buen recorrido una cubeta vieja aquí me imagino que era para lavarse las manos pero pues también ya se han robado todo hasta la cubeta para la basura pasaremos al otro compartimiento a este baño están los mis historios y ya también acá ya se han robado el mi historia miren como se ve este lugar de abandonado y muy crítico ya vieron ahorita se desenfocó la cámara ya vieron como se ve todo tétrico acá a este lado no hay nada pura naturaleza lo que se escucha es un volteo que viene subiendo o viene bajando y este lugar está abandonado así va para arriba el led entre los pasillos de esta antigua y abandonado parque despedimos este vídeo ¡Gracias por ver el video!